¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 3 de la semana 2. Hoy realizaremos la actividad número 6 para el área de inglés denominada preposiciones de lugar. Preposiciones of place. Para tercer grado. Read aloud. Lee en voz alta. Next to. Cerca de. Behind. Detrás. Around. Alrededor. To the left of. A la izquierda de. Read the following sentences and draw. Lee las siguientes oraciones y dibuja. One. The zoo is behind many trees. Primero. El zoológico está detrás de muchos árboles. Segundo. El mercado está al lado de un hospital. Segundo. El mercado está al lado de un hospital. La tienda está a la izquierda del patio de recreo. Con esto hemos terminado. Sigue practicando las palabras en inglés y mejora tu vocabulario. Nos veremos en la siguiente actividad. Gracias chicos. Adiós. Adiós. Gracias.